No te adoramos Padre Amado Te adoramos Padre Eterno Recibe nuestra adoración Padre bendito Porque hemos venido a adorarte solo a ti Señor Venimos ante ti Señor Para adorarte Para exaltarte Mi Dios Venimos ante ti Señor A tributarte A tributarte Toda la gloria Toda la gloria Mi Rey Mi Rey Una vez más dígalo venimos ante ti Venimos ante ti Señor para adorarte Oh mi Padre Para exaltarte Para exaltarte Mi Dios Mi Dios Venimos ante ti Señor A tributarte Toda la gloria Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Tu hermosura Está rodeado De tu santidad Y amor Vamos dígalo Su presencia Es lo mejor Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Vamos declarenlo Con su corazón Con su corazón Está rodeado Está rodeado De su santidad De amor Su presencia Es un deleite Una vez más dígalo No hay mejor Mejor es tu presencia Que la vida Es un deleite Contemplar Su hermosura Está rodeado De tu santidad De amor Su presencia Porque su presencia Su presencia Es lo mejor Su presencia Es lo mejor Ahora dígalo conmigo No hay nada mejor Que estar contigo Mi Dios No hay nada mejor Que postrarte En su presencia No hay nada mejor Que estar contigo Mi Señor No hay nada mejor Que mostrarme Su presencia Hoy llevo Mi alabastro Lo derramo Ante ti Y el perfume Llena este lugar Que suba Este aroma Como un cántico Como un cántico A ti Vamos dígalo Mi Cristo Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Hoy quiebro Mi alabastro Y lo derramo Ante ti Y que el perfume Llena este lugar Y que suba Y que suba Este aroma Y que suba Este aroma Como un cántico A ti Mi Cristo Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador Mi Cristo Mi Rey Mi Salvador O mi Cristo Mi Rey Porque el es nuestro Salvador El es nuestro Salvador ¿A quién iremos Si solo tú tienes Palabras de vida eterna? Señor tú eres quien nos ayuda A que nuestras fuerzas Se fortalezcan en ti Porque tú eres nuestro pronto auxilio Diré yo a ti Esperanza mía Castillo mío En quien yo confiaré Si no solo en ti Mi Señor Si no solo en ti Mi Rey Yo confiaré en tu nombre Madre amado Yo confiaré en tus promesas Yo confiaré en tu palabra Mi vida es tuya Señor Mi vida es tuya mi Rey Si tu presencia conmigo no va Yo no quiero ir Yo no quiero ir a ningún lugar Porque es hermoso estar en la presencia del Señor Vamos a adorarle con esta última oración Usted hágalo de corazón No importa el problema que esté pasando No importa la circunstancia La prueba que esté sucediendo en su vida Recuerde que Él es quien maneja nuestros corazones Nuestra vida, nuestra familia Nuestros hijos Él es el quien tiene el control de todo Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a adorar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé Donde sé Que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar Yo no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Declaralo Yo no voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Vamos Decláreselo Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Una última vez más Dígalo Y no me voy Y no me voy Yo quiero ver tu gloria Señor Inunde todo mi ser Ahora dígalo Ahora dígalo conmigo Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Señor Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar Yo no voy Yo no voy Porque necesitamos ese hermoso respaldo que Dios tiene Para con sus hijos Sea en el trabajo Sea en nuestra casa Sea donde quiera que vayamos Su presencia tiene que ir Dirigiendo nuestras vidas Porque yo quiero habitar bajo la sombra del omnipotente No sé cuantos aquí quieren habitar bajo la sombra del omnipotente Pero recuerda que esa presencia Es la que ayuda a mi ser A que permanezca siempre Andelemos más de esa presencia Andelemos más de su presencia Yo no quiero ir a ningún lugar Y no me voy Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Vamos, dígaselo una vez más Y no me voy Hasta que suceda Hasta ver su gloria Inundando Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy Yo no voy A ningún lugar No quiero llegar Yo no voy Porque necesitamos de esa presencia Si tu presencia Conmigo no va Yo no voy No quiero llegar No voy Yo no voy A llegar Señor